Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos pedazos de noticias, dos auténticos bombazos de nuestro querido Barça. Empezamos con el primero. Robert Lewandowski acaba de dar carabazas a Real Madrid de Florentino Pérez. Después de las carabazas de Kylian Mbappé, ahora llegan las de Robert Lewandowski. El crack polaco le dijo textualmente a Florentino Pérez, agradezco su interés, pero lo siento, mi gran sueño es jugar en el Barça. Y el segundo bombazo es, atención, el Barcelona podría anunciar el fichaje de Robert Lewandowski este sábado o el domingo. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Robert va a ejecutar el artículo 17 FIFA y es el siguiente. Cualquier jugador con contrato en vigor, que tiene más de 28 años de edad y dos años de contrato, en un plazo de dos semanas después de disputar el último partido con su actual club, puede fichar con cualquier equipo que él desea pagando una pequeña indemnización de 12 millones de euros. De que estamos viendo claramente que Robert Lewandowski cumple todos estos requisitos. Así que, atención con lo que va a pasar con Robert este fin de semana. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.